hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día mis amigos estamos aquí dentro de la tienda de cds y como les había dicho les iba a dejar un segundo vídeo con ofertas que voy a realizar por aquí les voy a estar compartiendo con cupones de papel ya les hice un vídeo anteriormente con puros cupones digitales para que pase a aprovechar o a ver ese vídeo y sacarle provechos a las ofertas que ustedes quieran verdad o que necesiten bueno las ofertas que les voy a compartir comenzaron el día 14 de febrero y van a terminar el día 20 vamos a comenzar aquí con unas ofertas espero y no se me confundan en esta oferta déjenme les comienzo a mostrar que es en la oferta del 13 me va a estar un poquito confusa para respetar el límite de cupones vamos a tener que hacer dos transacciones pero ya les explico con los detalles cómo se pueden hacer esta oferta bueno miren mis amigos yo voy a estar haciendo esta transacción voy a tener que hacerla en dos partes porque porque los cupones tienen límite de 22 por transacción entonces aquí no completamos la oferta con estos de estos productos haciéndola en una sola transacción ya les explico cómo está la cosa bueno los productos estos del 13 me están incluidos en una promoción que nos dices también estos de aquí nos dice el compra uno no nos queda mitad de precio cuando usted gasta la cantidad de 30 dólares dice que lo peor y en planet y el top están incluidos lamentablemente aquí no están marcados todos los productos para verificar que son otras cosas que están incluidas así es que yo la voy a hacer con puro pan este 13 ok gasta 30 le dan 10 límite de una vez por tarjeta bueno miren aquí la cosa sería de esta manera les voy a dar toda la transacción junta y ya les voy a decir con cuánto van a pagar en la primera y cuánto van a pagar en la segunda para respetar lo que les digo que es el límite de los cupones que es 2 por 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 compra ok entonces miren aquí van a ser 7 99 en la primera transacción se van a comprar la cantidad de cuatro botellas donde la van a cobrar a precio de 7 99 se me hace un total allí de 15 98 entonces me la cobran a mitad de precio que son 3 99 por 2 son 7 98 en esas 4 que llevamos ahí se nos hace un total de 29 dólares con 96 centavos aquí perfectamente puede aplicar el cupón este déjenme ver déjenme se los comparto por aquí permítame de 4 de descuento en la compra de 18 si usted tiene otro personalizado específicamente para para 13 me lo puede aplicar aquí le quedarían hasta gratis esta compra yo eso es lo que pensaba realizar pero lamentablemente cuando me cuenta el cupón ya había vencido a mí se me venció el día lunes ese cupón y yo no pude realizar compras el día lunes entonces solamente estaría trabajando con ese cupón de 4 en 18 adicionalmente como les digo en la primera transacción se van a utilizar dos cupones de estos estos cupones se recibieron en el libro del super saver de este fin de semana o juni lever o richomina no sé cómo se lo quiera llamar se rebajarían lo que son 10 dólares en cupones después de eso lo que nos tocaría pagar en la tienda sería en la cantidad de 996 ahí no va a recibir nada de parte si bien es porque no completamos la oferta que nos dice 30 ok entonces vamos a hacer espero y sigan entendiendo lo que les quiero decir en la segunda transacción que es donde se nos va a imprimir nuestro y si bien vamos a realizar esto vamos a comprar dos productos en la segunda transacción se compran dos uno a precio regular otro a mitad de precio en los dos serían 11 98 para eso allí pues ya nada más se aplicaría un cupón de 5 dólares de descuento después de que aplicamos ese cupón de 5 dólares por esos dos se pagan 6 98 y allí donde allí es donde ya recibimos lo que son nuestros 10 dólares en y civil porque ya completamos los 30 que si usted no sabía o es nuevo aquí las transacciones ustedes las pueden hacer por partes y al completar la oferta le van a dar su recompensa como en este caso esta oferta que les estoy planteando aquí espero que no se me confundan ok ahora déjenme les les pongo la oferta junta para que la puedan ver bien aquí la estamos haciendo en partes ya nuevamente lo vuelvo a repetir por el límite de los cupones entonces miren aquí al comprar en este caso seis productos verdad que lo vamos a hacer por separado ya les expliqué pero al comprar seis productos se me hace un total de 35 94 al final de todos los cupones que se utilizarían serían el de 4 18 y 3 de estos cupones de 5 dólares al final contando ya todo junto de las las transacciones lo que se pagaría en la tienda sería la cantidad de 16 dólares con 94 centavos se reciben los 10 dólares en y civil y aparte como estamos completando 30 en champú nos van a estar dando de parte de lo del club de la belleza 3 dólares adicionalmente después de que pasan que creo que son 48 horas o 42 siempre se me olvida después de eso nos van a dar 3 dólares adicionalmente por esta compra al final eso quiere decir que nos regresarían 13 y civil nos va a quedar al final esta oferta por la cantidad de a 3 dólares con 94 centavos divididos entre los 6 botes de champú nos quedan a 65 centavos cada uno si usted tiene el cupón todavía disponible el de 4 el de 6 de descuento en la compra de 4 métalo aquí le va a quedar esta compra pues totalmente gratis y hasta con ganancia yo como les digo a mí ese cupón ya se me venció entonces ahorita en la primera transacción me voy a llevar cuatro productos ok si les confundí o alguna duda que tenga déjenme por favor saber en los comentarios en mi intención no es confundirlos sino ayudarlos ok otra oferta que me voy a llevar aquí que nos queda muy bien serían los productos estos de la marca de sillas las panty liners o si están en un especial compra uno no nos queda a mitad de precio y esto no lo tiene el marcado aquí permítame aunque aquí está compra una una mitad de precio bueno esto no nos están regresando nada pero nos queda aún así bien la oferta porque voy a estar si usted recibió este cupón de la caja roja trate de realizar la oferta de la misma manera que la voy a realizar yo si le interesa verdad bueno entonces cuestan el precio de un dólar con 39 centavos voy a agarrar 2 y en 12 me hace un total de 278 para completar con un de un cupón que tengo de 3 dólares de descuento voy a agarrar un tercer producto se me lo cobrarían a mitad de precio en los dos serían como le digo en dos serían 278 y el tercero que me cobran a mitad de precio me lo cobrarían a 69 centavos divididos o sumando más bien los tres productos se me hace un total de 3 dólares con 47 centavos para ese yo recibí un cupón de la caja roja que me dice 3 dólares de descuento cuando compro la cantidad de tres productos de la marca de cbs que sería este ya los escaneé me dice que el cupón aplica perfectamente después de que el cupón aplica me tocaría pagar la cantidad de 47 centavos divididos entre tres me quedan a 15 centavos cada uno así es que me voy a llevar tres productos de vamos a estar realizando otra transacción aquí me voy a aventar a ver cómo me va con esta oferta porque no sé si los dos cupones se me van a aplicar o no voy a tratar aquí déjenme las compartan no perdidas hasta serían en los productos del iris spring estos que tenemos aquí la oferta nos dice que están al precio de 3 99 cuando usted compra la cantidad de uno le van a dar dos dólares en unis y vi y también aquí nos dice que la oferta es el límite de tres veces por tarjeta bueno yo tengo dos cupones que serían de dos descuentos en la compra de dos no sé si me se me aplicarían los dos juntos o uno pero igual les voy a dar la matemática y ahorita tratamos de hacer la compra para ver qué es lo que pasa con esta oferta al final ok entonces miren aquí este llevaría dos productos al precio de 3 99 per 2 se me hace un total de la cantidad de 7 98 si sólo me aplica un cupón que me imagino que es lo que va a pasar pero no lo sé si sólo me aplica un cupón porque son igualito los dos de si sólo aplica uno de dos dólares me tocaría pagar 5 98 recibo 4 dólares en y si vi porque por cada uno que compre me darían dos dólares al final me quedan a 1 98 divididos entre los dos a 99 centavos cada uno pero si me llegan a aplicar los cupones juntos lo que yo pagaría por esta oferta sería la cantidad de 3 98 me darían 4 dólares en y si vi y ahí me quedan gratis los productos ahorita voy a tratar de pagar esta transacción para ver qué es lo que pasa y ustedes ya pueden ver si en caso de que tengan los mismos cupones que yo pues para ver si les funciona o o no ok otra oferta que voy a realizar aquí van a ser en los productos estos del nivel aquí voy a estar realizando la oferta de esta manera la oferta nos dice compra a una perdón esto no es aquí está comprados y me dan a dar 5 dólares en unisivir la oferta es límite de una vez por tarjeta bueno lo que voy a hacer aquí voy a agarrar dos cremitas voy a llevar me una de estas de 5 99 y voy a llevar una de estas de 879 aquí al llevarme yo la cantidad de esos dos de esos dos productos se me hace un total de 14 96 aquí él me aplicaría lo que es este cupón de 350 en la compra de 15 de loción después de aplicar ese cupón en los cupones que voy a estar utilizando hay un cupón digital que no le tome fotografía pero es de 250 en la compra de un producto voy a utilizar uno digital para una y voy a utilizar uno de dos dólares para el otro producto junto con el cupón de 3 en 15 también me tocaría pagar 6 dólares con 96 centavos pero recuerdo que voy a recibir 5 en y si vi me quedan al final por la cantidad de a un dólar con 96 centavos divididos entre dos nos quedan a 98 centavos cada producto y como les digo me va a llevar una chica y una grande en esta transacción no sé si les dije pero lo falta el límite de una vez por tarjeta aunque como no cuento con muchos y si vislo en la primera transacción que es lo que nos importa más para ver los los cupones que nos van a aplicar serían aquí voy a comprar esto voy a comprar los los liners de estos voy a comprar los nivea y los air spring y ya les muestro el recibo espero que se me apliquen los dos cupones solamente voy a dar lo que son 10 dólares en ese día que saqué mis cuentas iban a ser como 11 y algo suponiendo que se nos imprima o que se nos apliquen los dos cupones ya les muestro déjenme pagar esta transacción ya en la segunda transacción voy a hacerlo de los 13 metros ya les dije también cómo lo voy a hacer en transacciones separadas ok bueno mis amigos déjenme les platico lo que pasó aquí para que tengan cuidado con sus ofertas miren les quería compartir aquí no sé qué fue lo que pasó no sé si el otro cupón de del air spring ya ven que les dije que dije voy a tratar a ver qué pasa a ver si se aplican los dos cupones bueno pues nada más aplicó uno pero ahorita que estoy pensando no sé si porque el cupón el o más bien un ICB muy grande y por eso como quedaba 1 32 a pagar ya no me aplicó el otro cupón del air spring no lo sé pero igual me quedaron a 99 centavos en este caso si ustedes tienen los dos cupones y tratan la oferta les pasan los dos déjenos saber en los comentarios para ver qué fue lo que pasó otra cosa que hubo un problema aquí con esta transacción de los nivea esos productos del nivea no me imprimieron ni ICB de 5 dólares la cajera me lo tuvo que dar manualmente los 5 dólares de esta de esta compra pero yo dije bueno a lo mejor los productos estos no estaban incluidos yo revisé en línea y este me dice que si están incluidos los productos los pequeños les iba a mostrar pero se me descargó la tablet entonces no sé la cajera como yo siempre checo que me hagan dado mis ICB al finalizar mi compra dijo te lo doy me dieron los 5 dólares pero entonces tengan cuidado con esa oferta aquí lo que no me gusta como hacen los las ofertas o sea que ya no le ponen la etiqueta a cada producto y es más confuso ver aquí al parecer solamente compré una de las que estaban calificando una de ellas al parecer no calificaba entonces solamente tengan cuidado con esa oferta si ustedes tienen el bueno yo esto sí me he dedicado que calificaba porque siempre checo que la chiquita califique ya que las otras por seguro pasan estas si tienen ustedes el cupón de 2 en 10 puede llevarse 2 y estas como les digo estoy 100% segura que califican o que era la correcta al llevarse 2 y si tiene el cupón de 2 descuento en la compra de 10 junto con los cupones ya sea el digital o el de y el de papel les funcionaría súper bien la oferta solamente tengan cuidado con esta de el nivel ok entonces bueno mis amigos yo los voy a dejar voy a hacer la transacción de los 3 m ya les conté cómo va a ser ahí y pues nada más echen un ojo aquí a esta oferta de estos productos que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós